Música Cuando va Chile me voy, cruzando la corvillera, lave el corazón contento, pues me espera una chilena, lave el corazón contento, pues me espera una chilena. Música Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebrada, lave el corazón contento, pues me espera una chilena, lave el corazón contento, pues me espera una chilena, lave el corazón contento, pues me espera una chilena. Música Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la sangre, quita que te doy dos. Música ¡Alguien me ha guardado! 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 ¡Alguien me ha guardado!